Un tabú hablar cuando hablamos del trastorno de la persona de edad antisocial, pensar que es una persona que no quiere compartir con otra. Es todo lo contrario, mi gente. El trastorno de la persona de edad antisocial se caracteriza por, primero, no tener ningún tipo de remordimiento sobre su comportamiento. Me explico. Son personas que saben que están haciendo algún tipo de daño, algún tipo de mal, es el chimoso, por decir algo, es el que te ruche el palo en un trabajo, el que habla a tus espaldas, la persona que en algún momento verbalmente tal vez te puede agredir, es esa persona que en sentido general pareja, no pareja, te puede hacer daño y tú le dices, pero ¿qué pasó? Si tú y yo tenemos cierto vínculo, cierta confianza, ¿por qué me tratas así? ¿por qué me haces daño? Y es tan típico de yo decir, bueno, tú te lo buscaste.